no bueno muchachos ya 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 estamos aquí con el otro vídeo más ya está esperando qué es lo que le va a echar el el cocinero vamos a hacer estaba pensando que aquí como nada de comer este términos medios ni términos rojos ni nada de eso vamos a cocinar la carne molida porque porque así sale bien cocida a la hora de porque yo creo que a ustedes tampoco le gusta no le gusta el término medio pero si a usted le gusta el término medio a mí me encanta no no es que tampoco tampoco no me gusta así que que venga chorreando sino que se le mire un poquitito pero ese día si mire marlen y así chorreado bien así chorreaba mira marlen no mucho así ve las gotas de sangre pero colorado y entonces así no pero que le mire un poquito era remolacha cocido que hay un término en gastronomía ese término se llama lo que sale del jugo de la carne se llama mioglobina pero allí mucho la salida o sí pero mucho la línea pero si este cuando nosotros a veces si hacen mire a veces cuando hacen así peli weight bueno aquella vez que los comemos el peligro y a mí no me gustó tan así asado asado ustedes se fijaron y no que pero estaba delgadita si es así vamos a poner a cocinar ya que no les gusta el término medio de esa vienen cuatro libras vienen dos y dos hubieran sacado la otra porque no va a alcanzar me digo que se alcanza si alcanza a todos les gusta la carne molida porque se podría dejar solo de vegetales uno y dos de carne molida pero ahí como usted quiere déjelo así marlen dos de carne molida y uno de entonces le vamos a pedir colaboración nuestras queridas cocineras del canal es que quería quitar se quería quitar los nervios que andaba de los cuatones que hoy en la mañana el animalito es el churro mire nomás yo los cuatones y salió mire mami y yo mire y lo peor que como pasó la serenata y después de la serenata ya nos fuimos a acostar a través porque estaba muy temprano para levantarnos entonces y de allí mire me acordé yo de chuchito que no lo había visto cuando me iba a acostar y salgo a buscar a la para allá al callejón y salgo a buscarlo hasta allá para allá con la huerta va de llamarlo yo y no aparecía al rato le dije yo a Rubén mejor dejarlo le dije yo de todas maneras pero Dios me perdió le dije a ver para donde agarró le dije pero como no se veía llorar no lo iba a buscar y ahí me vine yo y me paré allá y dije a este se habrá hecho muy malito le dije me lo asustaron al ratito me llegó por detrás bien mojado pero 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 es que no creo si se hubiera ido para el río el solito ya no regresa o tal vez con el maile bueno vamos a continuar vamos a dejar este con vegetales entonces gente ya cuando tienen el lomo un corte de mariposas y los vegetales dentro lo que van a hacer es el mismo lomo les va a mostrar a donde con las dos manos aquí te utilizas las dos manos sin miedo aquí sin miedo sin miedo al éxito papá sin miedo al éxito papá utilizando las dos manos vamos recubriendo yo ya lo he comido pero nunca lo había visto como lo hacía como puedes ver aquí ya tiene la forma a través del lomo sin miedo al éxito dijo cuenta una grande tráigame ni amarilla lo que vamos a hacer esto es brindar mantener la forma del lomo vamos a brindar para que el lomo guarde su forma la pitita de punta a punta de con la punta a cabeza porque el lomo el lomo y toda parte de la red siempre va a tener cola y cabeza la cola siempre es la parte más delgada la cabeza es la parte más gruesa de la del corte de la red siempre en todo corte ya podría ser top blade podría ser el lomo puyazo lo que sea así como fuera pescado y lo que vamos a hacer es lo que yo hago pilas aquí lo que yo hago es agarrarlo aquí mire más por bajo con este dedo y amarrando y lo voy pasando y ya después el solito ese es brindar si esto es brindar ves ya después en buen salvadoreño amarrar amarrar el lomo amarrate el bloomer maría amarrate el bloomer lomito como que vaya y así sucesivamente hasta llegar a la cola siempre se levanta un poquito y se va calculando uno va calculando lo seguro que va quedando el lomo claro a la primera nunca va a quedar seguro eso es de práctica pero se quede bien amarrate pero que quede bueno el sabor queda bueno entonces vamos a seguir si no tienen hilo negro consigan un lazo de los que amarran las vacas también les va a quedar bien amarrados mejor todavía mejor por ahí así lo vamos jalando y socando a la misma vez que soque que soque eso si déjelo bien socando que se salga del horno ya cuando esté caliente que soque cabal no va a decir que esté vivo todavía se puede utilizar directamente un hilo o cáñamo especialmente para él o cualquier cáñamo cualquier hilo no hay un cordel que se llama cordel para brindar tiene que ser eso lo venden en el super si lo venden en el super pero depende de que super vaya también porque hay veces que no hay hay cosas que no hay en el super pero donde venden productos de pastelería también ahí venden bastante lo que es el cordel para brindar porque como lo utilizan para los que quieran ir a comprar ese hilo no lo vayan a ir a buscar a una ferretería porque no lo van a encontrar bárbara sexy no lo van a encontrar en una ferretería como casi el brazo de la morena no lo van a encontrar jajaja jajaja el suyo es el que está más gordito jajaja 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 ahí no le jajaja 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 y a la hora de cortarlo y aquí ya se pone en la bandeja se prepara en la bandeja y lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a enseñar cómo se va a preparar en la bandeja y tiene la bandeja como que si el lagarto maniado ¿Desearía usted ser bridado alguna vez? no, no, mire ahí solo la morena para que no la moleste nadie va morena, naranja y no mucho cuadrado entonces lo que vamos a hacer aquí es que la bandeja la vamos a limpiar bien y la vamos a rellenar la vamos a sellar con aceite con aceite cabal, yo te iba a decir toda la parte de abajo, ¿para qué? para que no se pegue cabal pero como yo lo que voy a hacer es que quiero una cocción a vapor y lentas y que lo voy a llenar para aceite para que no se me pegue al inicio y después como usted puede ver acá estoy preparando yo un fondo que es lo que lleva este fondo, en término gastronómico se le dice fondo pero en términos digamos de todo mundo se le puede llamar un caldito de res un caldito de res entonces cuando yo limpie el lomo saque los pellejos, saque la grasa, un caldito de grasa y lo que hice fue meter la cocción acá con cebollita, zanahoria, ajo y hasta el final se le agrega un mazo de olor depende de la cantidad entonces lo que vamos a hacer acá es que con este mismo caldito, este saborcito de la res lo vamos a cocinar bueno, ahí vamos a ir viendo entonces como va a caer esta cuestión pochica ya me dio miedo eso ya me dio miedo aquí como no tenemos miedo a usted si le da miedo a nosotros no entonces ahí sin miedo al éxito sin miedo al éxito mire, pochayito con la misma mano, pero si es de aquello bicho fresa, bicho piqui, ay que mi marita que no se quede nada porque le dice así ay morena, después dice que joloyoba morenita vámonos con todo el éxito papá bueno, si es de aquellos bichos piqui, como un bicho que conozco yo quiere montar nada que no quieren ni llenar las manitas de nada entonces lo que puede hacer es que con una servilleta viene a usted y lo pasa por todo ahí, que no se llenan los deditos para nada vamos aquí sin miedo al éxito papayito lo llenamos todo la orilla para que no se pegue ni por las paredes de la bandeja ni la parte de abajo que es donde va a estar la mayor parte del calor por el horno entonces después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí el primer humito y cabal quedó sin vergüenza cabalito, es puro lagarto amarrado sí, puro lagarto amarrado no es mentira, igual que el brazo de la morena no porque el brazo mata el brazo, mire ponga el suyo y va a ver que es igual no Morena, mentira el suyo es peludo ajá es que el mío es peludo y el de la morena es chiboludo igual que el chiboludo va a quedar usted después de la comida que se va a pegar de gente pues igual que el chiboludo pero tanto comer y mire usted yo como ya estoy chiboludo va no, 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 sexy solo es un cotorreo aquí rica y sexy cabal rica y sexy rica y sexy rica y sexy rica y sexy sí, sí, está bueno está bueno sí, cabal, cabal cabal vaya, y entonces vaya, y como ya tenemos listo este si usted solo va a hacer uno ya está listo este lo meten al horno así, así como está, sin echarle nada lo que puede hacer es meterlo al horno directamente si no quiere tanta grasa tanto, tanto procedimiento pero nosotros lo que vamos a hacer es sellarlo en términos que se le da en la gastronomía es sellar, verdad como cocinarlo de la parte de afuera a lo buen salvadoreño lo vamos a cocinar, le vamos a pasar una plancha si es posible que quede quemadito va jajaja como le gusta bien cocido que quede quemadito por ahí y como ya está abrigado no va a perder la forma no hay ningún problema de que pierda o no pierda la forma ahí está abrigado mira, ahí está abrigado 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 es que la morena ya se iba a ir a cobijar con la cobia y se iba a quedar así bien maniada bien maniada para que no la haya el brother usted ha comido la lengua de baja nunca la ha comido pues ahora la va a probar hoy va a ser el día hoy va a ser el día hoy va a ser el día es que la va a probar mire, no es mentira hay tan como cuatro lenguas trajo pero se parecen a la de la morena es grande jajaja es chambrosa le dijo jajaja 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 de eso se trata miren a mí por eso no me calan los años porque dejo lo chistando pago bueno muchacho entonces lo vamos a ir viendo en otro vídeo más niña marlene y aquí viendo a miguel chef como los cocina y al cocinero el cocinero y aquí todas las mujeres bueno bendiciones y saluditos